Bueno, vamos a ver el sistema financiero, que es el siguiente apartado que tenemos que ver del tema. Y bueno, cuando nos referimos al sistema financiero, tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo al conjunto de intermediarios y de los activos financieros que llevan el ahorro desde, o el dinero desde los ahorradores, hasta los inversores. Va a haber diferentes cauces y todos van a transitar a través del intermediario financiero. Bueno, los activos financieros son contratos por el cual los ahorradores o intermediarios financieros se comprometen a prestar una determinada cantidad de dinero al vendedor a cambio de recibir, lógicamente, un mayor dinero en el futuro del que pone. ¿Vale? Bueno, pues los activos financieros presentan tres grandes aspectos que van a ser los que van a determinar en parte su rentabilidad. La primera, el primer gran aspecto que hay que tener en cuenta es la liquidez. La liquidez es la capacidad de convertir ese activo financiero en dinero de forma rápida. A mayor velocidad de ser capaz de vender el activo financiero y transformarlo en dinero, diremos que tiene mayor liquidez y cuando esto sea difícil, pues diremos que tiene muy poca liquidez. ¿Vale? Por lo tanto, liquidez la velocidad a la que puedo vender el activo financiero y recuperar el dinero invertido. La segunda característica que hay que tener en cuenta con un activo financiero es la seguridad o el riesgo que presenta. ¿Vale? Hay que entender por riesgo la posibilidad de perder parte del dinero que has invertido en ese activo financiero. Es decir, que tú inviertas mil en un determinado activo financiero y cuando quieras recuperarlo, ese dinero, ese activo financiero, solamente puedas recuperar ochocientos. ¿Qué quiere decir? Pues que ese activo financiero tiene riesgo. Ya veremos que hay algunos activos financieros que no presentan riesgo. Si os fijáis en los anuncios, cuando los bancos hacen anuncios, hay veces que aparece una pegatina que indica un número que viene 1 barra 6. Eso significa el nivel de riesgo que tienen los productos financieros. Entonces, un nivel 1 quiere decir que no tiene riesgo, que hay total seguridad que el dinero que hayas invertido lo vas a recuperar en su totalidad. A mayor número, mayor riesgo. Bueno, el tercer aspecto que hay que tener en cuenta es la rentabilidad. La rentabilidad es la cantidad de dinero medido en tanto por ciento que yo puedo ganar con un activo financiero. Es decir, un 7%, un 8%, un 10%, un 20%, un 1%. ¿Vale? Serían, digamos, como los intereses que yo voy a recibir por el activo financiero. Vamos a ver más adelante que no solamente se incluyen los intereses, sino también el rendimiento que puedes obtener o la pérdida cuando vendas ese activo financiero. ¿Vale? En el caso de que presente ya un nivel de riesgo superior a 1. Entonces, cuanto mayor liquidez tiene un activo financiero y cuanto mayor es su seguridad, lógicamente, me van a pagar menos intereses. Es decir, voy a obtener menos rentabilidad por la inversión. ¿Vale? Más liquidez y más seguridad equivale a ser un activo financiero que ofrece menos rentabilidad. Y, bueno, pues aquí tenéis las principales clasificaciones que se hacen de los activos financieros que se distinguen entre los de renta fija y renta variable. ¿Vale? Los de renta fija lo que te dan es una rentabilidad fija, un tipo de interés fijo, digamos. Son más seguros que los de renta variable, pero no quiere decir que sean totalmente seguros. Existen productos de renta fija que tienen alto riesgo. ¿Vale? Aquí en el ejemplo tenéis dos canales de renta fija, como son las compras que hacemos al Estado, cuando le prestamos dinero al Estado mediante la adquisición de deuda pública, bien sea con letras del tesoro, bonos u obligaciones, o también se pueden adquirir a empresas que se le pueden comprar bonos y obligaciones. Bueno, la diferencia entre bonos y obligaciones es que los bonos son a un plazo de tiempo más corto y las obligaciones son a un plazo de tiempo más largo. Y las letras suelen ser a un periodo de uno o dos años. En cuanto a la renta variable, la rentabilidad que presenta es variable, como indica su nombre, es decir, no es segura. Quiere decir que es el ejemplo más extendido, más conocido, son las acciones. Entonces, existen más instrumentos o más activos financieros de renta variable, pero el más conocido, que es el que vais a estudiar, son las acciones. Entonces, tú no tienes seguro que cuando compras acciones, esa empresa vaya a tener beneficios y te vaya a dar un dividendo. Es decir, puede ser que la empresa de pérdidas ese año, o como está pasando este año por el COVID, pues supriman el reparto de dividendos y entonces, digamos que no tienes seguro el que ellos te vayan a pagar un tanto por ciento, porque va a depender siempre de los beneficios que la empresa tenga. Vale, entonces, en las acciones, la rentabilidad la vamos a obtener por dos vías. Por el reparto de dividendos, es decir, lo que cobremos por dividendos, y el precio al que seamos capaces de venderla, comparándola con el precio al que la compramos, y en esa diferencia ver si le hemos ganado o perdido dinero. Vale, en este caso, digamos que hay mayor riesgo que los productos de renta fija. Entonces, vamos a ver los ejercicios que os van a pedir a desarrollar en casa. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo que lo tenéis en los apuntes ya resuelto. Bueno, fijaros que da tres tipos de valores o activos financieros. Vamos, deuda pública, que sería anterior. Deuda pública, valor de renta fija, que nos va a dar un interés seguro. Y los demás, que son acciones, van a ser de lo que llamamos renta variable, que no tienen una rentabilidad fija ni segura. ¿Vale? Va a depender de lo que cobren por dividendo y del precio al que sean capaces de venderlo. Por lo tanto, deuda pública, renta fija, y aquí tenemos las cantidades que necesitamos para hacer la inversión. En la deuda pública nos pagan unos intereses seguros de 30, y cuando vamos a venderla, resulta que somos capaces de venderla para convertirla en dinero, para recuperar nuestro dinero, pero solamente nos pagan 1950. Las acciones de Inditex, ya sabéis que las acciones también pueden subir o bajar su precio. Bueno, pues en el primer momento invierte 3.000, cobra 100 de dividendos, y cuando las ponemos a la venta en el mercado, pues somos capaces de obtener 3.300 euros. En la de Resolve pagamos 5.000, nos pagan unos dividendos de 150, y cuando las vendemos en el mercado obtenemos 5.500. ¿Vale? Entonces vamos a ver las rentabilidades que ganamos por cada 100 euros invertidos. Entonces, el cálculo de la rentabilidad es muy sencillito. Beneficio dividido por inversión. Entonces vamos a ver cómo se calcula el beneficio, porque la inversión la vamos a conocer, que es el dinero que aportamos. Entonces tenemos deuda pública, pues el beneficio serán los intereses que cobro, más la diferencia entre el precio de venta y la inversión realizada. Entonces tenemos intereses 30, 20, 1950, menos lo que hemos invertido, que fueron 2.000. En total, que le hemos perdido, 20 euros. La rentabilidad sería beneficio, menos 20 euros, dividido por la inversión, 2.000. Al multiplicarlo por 100, nos quedaría que da un porcentaje del menos 1%. Vamos con las acciones de Inditex. Lo mismo, ¿qué cobramos de Inditex? En este caso ya no son intereses fijos, sino que la empresa ha ido bien, ha obtenido beneficio y reparte dividendos. Por lo tanto, el beneficio será el dividendo, más el precio al que lo hemos vendido, menos el precio al que compramos, que es lo que hemos llamado inversión. Pues 100 más 3.300 menos 2.000, igual a 400. Eso sería el beneficio. Para saber su rentabilidad, pues dividimos este beneficio entre el dinero que nosotros invertimos en acciones, que fueron 3.000 euros. Pues 400 dividido entre 3.000, multiplicado por 100, sale una rentabilidad del 13,3%. Y lo mismo para el ejemplo de acciones del Resol. Bueno, en este apartado también tenemos que ver qué es lo que hacen los inversores financieros y los tipos que hay. El sistema financiero, bueno, los intermediarios financieros son agentes especializados que ponen en contacto, como vimos al principio, ahorradores, personas que en ese momento tenían un excedente de dinero, con inversores que eran gente que en ese momento eran demandantes de dinero. Entonces, ¿qué hace el intermediario? Coge el dinero de los ahorradores, le da un activo financiero por el que se suele pagar un interés, un depósito a plazo, o algún otro tipo de producto financiero, ¿vale? Algunos de rentabilidad fija o de renta variable incluso. Y por otro lado, ¿cómo le hacen llegar el dinero al inversor? Pues adquiriendole un activo financiero y dándoles el dinero a cambio, ¿vale? En este caso el inversor puede haber una empresa que lo que ofrece son bonos o cualquier cosa. También se da el caso, como viene aquí enumerado, que sea el mismo intermediario financiero que crea el activo financiero y, digamos, como que se lo vende a los inversores, ¿vale? Y estos, al recibir el activo financiero, reciben también el dinero. ¿Cuál podría ser un activo financiero? Pues, por ejemplo, un préstamo. Bueno, la parte que tenéis que controlar más es esta de los intermediarios financieros por un motivo. El Estado cubre, digamos, los activos financieros de los bancos en libretas y demás y son mercados que están muy regulados y muy controlados por el Banco Central. Todos los intermediarios financieros que no figuran aquí no son intermediarios financieros del sistema financiero español. Es decir, estas empresas que se dedican a ofertar préstamos por Internet de menos de 300 euros no son intermediarios financieros y, por lo tanto, no están controlados. No se atienen a las normas que sí que tienen que cumplir los que se consideren o los que están considerados por el Banco Central de España intermediarios financieros. ¿Qué diferencia hay entre estos intermediarios financieros? Pues que hay unos que tienen capacidad de crear dinero, como vimos anteriormente, y otros que no tienen esa capacidad de crear dinero. ¿Quiénes crean dinero? Son los que denominamos los bancarios. ¿Quiénes no crean dinero? Los que vamos a llamar no bancarios. Dentro de los bancarios, pues aquí los tenéis, tenemos en primer lugar el Banco de España que no es otra cosa que el Banco de los Bancos. Recordar que el Banco Central Europeo, cuyo exponente en España es el Banco de España, lo que hacía era prestar a cambio de un interés de referencia dinero a los bancos. Incluso también, este Banco de España sirve de lugar donde los bancos pueden depositar sus reservas. Ese porcentaje que vimos que tienen que quitar de cada depósito. Por eso veréis que en las cajas de ahorro muchas veces van furgonos blindados tanto a retirar dinero como a llevarlo. Es decir, que el dinero no se guarda en las oficinas de los bancos. Se suele depositar en cajas fuertes y cuando tienen mucho dinero lo llevan al Banco de España o a algún organismo independiente del Banco de España. En cuanto a los no bancarios, no pueden ofrecer activos financieros que sirvan realmente como dinero medio de cambio. No tienen capacidades para crear dinero. Y aquí nos encontramos algunos de ellos. Mirad, el Instituto de Crédito Oficial que lo vais a ver cuando leamos los artículos sobre cómo el Estado está afrontando la crisis del coronavirus y cómo a través de este Instituto de Crédito Oficial intenta apoyar a las pymes, a las empresas. También se incluyen las compañías aseguradoras. Otras instituciones como son lo que se denominan los fondos de pensiones privadas, las sociedades y fondos de inversión, empresas de leasing y factoring. Las empresas de leasing y factoring son empresas, las de leasing se dedican a arrendar productos o a alquilar, digamos, es muy utilizado para la compra de maquinaria por parte de las empresas. Entonces, realmente tú no compras la máquina sino que la vas alquilando y cuando haces el último pago, digamos, que es cuando ya sí que la estás comprando y te la quedas. El factoring, sin embargo, es diferente. Son empresas que lo que se dedican es a cobrar. Por ejemplo, el cobrador del franc. Podría ser una empresa de factoring. Bueno, tenemos otras sociedades como son sociedades de garantía recíproca y otras que son las más famosas que las veréis en las pelis y todo esto que son las sociedades mediadoras, lo que llamamos los brokers y los dealers. Y con esto se acaba lo que tenéis que ver por hoy. Vais a tener que hacer varios ejercicios de rentabilidades. Luego los pondré en el classroom. ¿Vale? Son acerca de calcular esto o, por ejemplo, determinarle a una persona pues las que presentan mayor riesgo. Por ejemplo, si aquí tenemos deuda pública, acciones y acciones resol, recordar que los que son de renta fija presentan un menos riesgo a que hayan en el ejemplo hayan sufrido pérdidas, digamos que las pérdidas que se pueden sufrir por deuda pública en situaciones normales son inferiores a las que podría sufrir en renta variable con acciones o otros productos financieros todavía más complejos como son los futuros, los swaps o otro tipo de productos financieros que ya os comento que son mucho más complejos por lo que lo que hacen es trabajar a futuro sobre lo que pueda pasar en el futuro es casi como una apuesta ¿de acuerdo? pues con esto ya lo dejamos por hoy y espero que os hayáis entendido la explicación si hay alguna duda comunicaros por claro que se puede lo dejamos por lo dejamos por todo lo que hay